Amigas y amigos, hoy continuamos con todas y todos ustedes Este programa que se denomina Aprende Astrología y Tarot Hoy vamos a abordar Sol Conjunción Urano ¿Qué significa según el tarot? Y que nos trae un caso particular enmarcado dentro de lo que es Sol Conjunción Urano Un caso práctico de una persona que hoy me preguntó que sentía una dama por él Vamos a comenzar hablando en este subprograma Aprende Astrología y Tarot Vamos a comenzar hablando de Sol Conjunción Urano Emergerás con luz interior en medio de los torbellinos ¿Qué significa para el tarot? ¿Qué significa para el tarot? Que son los astros en la Tierra Esta conjunción Primeramente les aclaro El valor, el significado, el quantum La valía de la conjunción La tomamos de lo que denominaríamos en la conceptualización de Carsellón La conciencia colectiva Emerger con luz interior en medio de los torbellinos Imagínense ustedes esto que es importante A una persona X Alquila su habitación, alquila su casa y llega el inquilino y decide No, no me voy de aquí ¿Cómo haces? Frente a una situación de esa ¿Cómo haces para emerger frente a una situación de esa magnitud? Y salir victorioso Victoriosa Cuando sientes que te están quitando algo que es parte de tu sustento Cuando hay una persona que está tratando de violentarte un derecho personal ¿Cuántos casos se han conocido en el mundo De personas que han intentado Han diseñado la idea de quitarle algo a alguien y lo han logrado? Quizás son innumerables los casos No hay duda que Sol Conjunción Urano Nos habla de la venganza Y el asesoramiento La venganza y el asesoramiento Tiene que ver con ese deseo interno De convulsión De torbellino Ese deseo interno que siente la persona Cuando ve que se está cometiendo un acto injusto en contra de él Sol Conjunción Urano con los astros aquí en la Tierra También viene marcado por la reflexividad y la angustia Por ejemplo Hay que hablar ahorita de los Estados Unidos Miren cuántas personas yo le he dado consultas de tarot en Estados Unidos Una de las cosas que me han preguntado es Enrique, ¿puedo ir a la entrevista con inmigración? Las cartas han respondido que no Las cartas que son los astros aquí en la Tierra No, no es el momento Mira, prepárate Prepárate mejor Comienza un curso más avanzado de inglés Certifica Vamos a comenzar a realizar una obra de luz por las comunidades Vamos a comenzar a entrelazar Las comunidades con el sector gubernamental Para ir ganando espacio Y momentos y escenarios De experiencia, de luz, de valía para su vida De valor frente a lo que sería Una entrevista en inmigración Habla de torbellinos Fíjense que La conjunción comienza hablando de emerger con luz interior Es de salir de la carta de la venganza Que es bastante oscura Hacia el asesoramiento Y la reflexividad Y la reflexividad Que son dos cartas de luz Eso se llama emerger con luz interior Y a la carta de la reflexividad hoy le sale Una flor en la mano derecha de la dama Pero La conjunción termina con En medio de los torbellinos Que los torbellinos son la angustia y el apostado Torbellinos que pueden venir representados por Personas que exijan de nosotros Torbellinos que pueden venir representados por Por ejemplo Cobranzas Deudas Ahora bien Como Ese fue el significado de esta conjunción Astrológica según el tarot Ahora bien Muchos me estarán preguntando Pero Enrique Esa conjunción Astrológica Tiene incidencia sobre nuestra vida Dicen que en gran medida Dicen que en gran medida Si Y como puede vincularse Con nuestras vidas Bueno Hoy les voy a dar un caso práctico En este su programa Aprenda Astrología y Tarot El caso práctico es un joven Que hoy nos pregunta Si un ama Que vende Que le despacha Donde él cada día va a comprar dulces Si esa dama Gusta de él Gusta de él Como hombre Como persona Lo primero que le está apareciendo Es esta carta Que usted está viendo aquí arriba El 2 de espada El 2 de espada Con el 3 de espada Y el 9 de espada Que son cartas Que vienen a hacer referencia Primero Primero Quizás un poco A la indisposición de ella En el sitio De trabajo Quizás no es el mejor lugar Para conocerse 3 de espada Con 9 de espada Habla De que quizás Ella está muy marcada En el trabajo Por las presiones Porque allí va Muchísima gente Y por las miradas También Las miradas De enamoramiento Porque es una dama Muy linda Es una dama Verdaderamente linda Y muy seria Ahora bien Está apareciendo Como usted ve en pantalla La carta Del 2 de oro En este Su programa Aprenda Astrologí Tarot El 2 de oro Habla Ya vimos la situación De ella 2 de espada 3 de espada 9 de espada En mano De quien Está la situación En 2 de oro Que es el hombre El 2 de oro Que usted está viendo En la parte superior De la pantalla Que es el hombre Que tiene que actuar Inteligentemente Demostrar seriedad Con una mujer En este caso Con esta dama No es recomendable Llegar con risita Ni con juego Es una dama Muy seria Muy enfocada En lo suyo Entonces una persona Que va a requerir Quizás Cierto nivel De constancia Con ella Aprovechar Que va a comprar Llevarle un presente Llevarle un chocolate Y en la medida De que ella Se aperture Tiene que ser esta La persona Que hoy solicita La consulta De tarot Se le recomienda Que sea Muy cuidadoso Muy detallista Porque si ella Observa Que él va Como muy rápido Se le va A cerrar El escenario De la conversación Entonces 2 de oro Con la luna Digamos La luna abajo Con esa cruz Que usted Ve abajo Habla De que Existe la posibilidad De que esta dama Ya tiene una relación ¿Ok? La luna abajo Con la cruz Abajo Habla de la posibilidad De que esta dama Ya tiene una relación Estable Entonces ¿Qué sucede? Ya ella está Cubierta Su satisfacción Su necesidad Tendría usted Que brillar La persona Que solicita La consulta De tarot Brillar Muy fuertemente Muy fuertemente Y brillar Significa Después de que Ya se abre En una conversación Buscar el escenario Propicio Para ir a más Un más Puede ser Una hamburguesa Un más Puede ser Salir a comer Una pizza Un más Puede ser Salir al cine Pero eso ya Buscando el escenario De que ella Esté menos estresada Para plantear Esa idea Ok Pero llevando Las situaciones Con mucha Inteligencia Porque sale El 6 de basto Al revés 6 de basto Al revés Que nos habla Hoy De que Si no se es Perseverante De que Si no se tiene La constancia El dinero El entusiasmo La inteligencia Cualquier motivación Cualquier impulso Se puede Venir abajo Como todos Esos bastos Y ella puede Perder totalmente El interés Por él Habiendo Trabajado La etapa Anterior Muy bien Tiene que haber Digamos Una coherencia Una discreción Porque Recuerda Que ella Está A usted Que me ha solicitado La consulta Ella está En su puesto En su lugar De trabajo Y sabemos Y sabemos que Hoy en día Conservar un puesto De trabajo No es fácil Y un gesto Indiscreto Puede representar Una pérdida Total Del empleo Bien Amigas Amigos Esto fue El análisis Hoy En lo que es Su programa Aprenda Astrología Tarot De la conjunción Sol conjunción Urano Su análisis Cómo coincide Perfecto Con el análisis Del tarot Y un caso Práctico Para una dama Porque esta conjunción Es para una dama Aplicada a una dama Y el amor Ok Bien Bueno Fin De lo que es El programa del día Me gustaría hoy Invitarlos Junto conmigo A realizar Obra De meditación Y oración Por nuestra vida Por ello Hoy vamos A visualizarnos Que llegamos Al lugar Más alto Del planeta La mano De Dios Nos guía Nos eleve Y nos bendice Pasamos Un puente Celestial La mano De Dios Hoy Nos guía Nos eleve Y nos bendice Ascendemos A un tesoro Celestial La mano De Dios Nos guía Nos eleve Y nos bendice Guiados hoy Por la mano De Dios Accedemos A un nivel Más alto Nos conectamos Hoy Con la energía De una Cascada Celestial Recibimos Estas aguas Bendecidas En nuestro Ser Accedemos Un nivel Más alto Nos tomamos De la mano Con miles De ángeles De luz Visualizamos Hoy Que desciende La llama Violeta Para la tierra Nuestro ser Irradia Llamas Violetas Y en este Mágico Momento De luz Visualizamos Hoy Que llega La unción Del Espíritu Santo Para que Podamos Hacer Oración De gracia Por nuestra Vida Padre Celestial Te damos Gracia Por nuestra Vida Padre Celestial Te damos Gracia Por todos Los que Nos rodean Padre Celestial Te damos Gracia Porque nos Permites Sentir Tu luz En nuestras Vidas Amén Bien Amigas Amigos Recuerden Que estoy Cada día Para apoyarlos Desde www.wellcomeme.blogspot.com Este fue Su programa Aprendan Los Gitaros Muchas bendiciones A todos